A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Música Música Música